No siempre la historia ha estado rodeada de sucesos fantásticos y heroicas aventuras. De hecho, existen muchos relatos donde el ser humano ha sido capaz de realizar grandes horrores para poder conseguir sus propósitos, y muchos de ellos han sido tomados como inspiración para realizar grandes obras literarias o fantásticas, y aunque no lo parezca, tienen una historia real oculta detrás de ellas. Uno de estos episodios lo encontramos en la Escocia medieval, concretamente en el siglo XV, en una época donde gran parte del poder de Escocia residía en clanes, señores feudales con grandes tierras y soldados a sus órdenes que debían lealtad a su rey. Escocia estaba sumida en otra de las guerras que este reino mantenía contra Inglaterra, a instancias de Francia. Ingleses y franceses estaban luchando en la Guerra de los Cien Años, y a Francia le interesaban que los enemigos de Inglaterra se alzaran contra ella con tal de hacerla más débil, y es aquí donde comienza la intervención escocesa. Las campañas de Escocia contra Inglaterra no fueron del todo satisfactorias, ya que en muchas ocasiones estas quedaban paralizadas o no se conseguían victorias decisivas. En el año 1400, el castillo de Edimburgo fue asediado por las tropas de Enrique Bolingbrock, padre del futuro Enrique V, miembro de la familia Lancaster. Este asedio fue repelido por uno de los señores más poderosos de Escocia, Archival Douglas el Terrible, que al conseguir mantener a salvo el castillo, fue consiguiendo más fama, hasta el punto que el clan Douglas consiguió tener el mayor prestigio y reputación en toda Escocia, llegando a sus descendientes incluso a organizar parte del ejército francés en la Guerra de los Cien Años. Este incremento en el poder y la fama del clan Douglas molestó significativamente a los demás señores escoceses, que veían peligrar la estabilidad del reino, sobre todo cuando en 1437 el trono de Escocia pasó a manos del joven Jacobo II, de tan solo 6 años de edad. Al ser el rey tan joven, muchos clanes planearon manipular al monarca en favor de su familia, y estos no iban a permitir que los Douglas obtuvieran el poder de ninguna manera. En 1439, el quinto conde de Douglas era tan influyente que compartía regencia con la madre del joven, pero en ese mismo año fallecería, pasando a los títulos de las tierras a sus dos hijos, William Douglas, de 15 años, y su hermano David, de 12. Aprovechando la temprana edad del conde de Douglas, las familias rivales comenzaron a pensar cuál era la mejor forma de apartar a este poderoso clan de la corte y evitar su influencia en el reino. En el año 1440, Sir James Livingstone, gobernador del castillo de Stirling, y Sir William Christon, gobernador de Edimburgo, aprovecharon su influencia sobre el rey para invitar a los jóvenes herederos Douglas a una cena con Jacobo II, que en aquel momento tenía 10 años de edad. El 24 de noviembre de 1440, los dos jóvenes de 16 y 13 años asistieron a Edimburgo para la celebración de la cena, en la que se conmemoraría el fin de la enemistad entre ellos y promover así su nueva reconciliación. Pero una vez terminada la cena, se les presentó a los jóvenes señores una bandeja con la cabeza amputada de un toro negro. Este símbolo tenía un gran significado para ellos, ya que en Escocia este era el símbolo de la muerte. Una muerte súbita e instantánea para aquellos a quienes les ofreciera, e inmediatamente los dos jóvenes fueron arrestados. El joven rey pidió a los captores que les soltaran inmediatamente, pero éstos no obedecieron la orden. Acto seguido, fueron llevados a Castle Hill, donde se les juzgó rápidamente por crímenes contra Escocia, y allí mismo, delante del rey, ambos jóvenes fueron decapitados. Este acto, conocido como la cena negra, no tuvo una represalia hacia los ejecutores, ya que nunca se pudo saber quién fue el autor original de la masacre, y los consejeros del rey consiguieron justificar este hecho, aludiendo que tenían pruebas suficientes de conspiración, manteniendo así la estabilidad gubernamental dentro de Escocia. Después de este hecho, el clan Douglas perdió parte de su fuerza, pero sus sucesores se mantendrán fieles a Escocia, y a las órdenes de los distintos señores que ocuparán su trono, hasta el punto de llegar a comandar parte de los ejércitos escoceses hasta llegar al siglo XXI, donde la familia Douglas conserva aún a día de hoy parte de sus títulos y privilegios como grandes señores escoceses.